9 y 6 de la mañana está con nosotros sergio ávila analista de mercados de dije de sergio que tal muy buenos días hola qué tal buenos días como veis desde la fotografía de esta mañana después de las palabras de powell bueno parece que el mercado se está tomando muy bien esas palabras de jerome powell es cierto que tenemos una segunda reunión consecutiva en la que no se suben los tipos de interés que se mantienen lo cual bueno pues esto sabemos que suele ser muy bueno para el mercado y además tenemos también la idea de que puede ser que hayamos llegado allá al fin no de la subida de tipos de interés y que por lo tanto incluso se puedan empezar a anticipar ya bajadas de tipos de interés si nos fijamos en lo que dicen los futuros sobre fondos federales vemos como para junio de 2024 ya aumentado las probabilidades hasta el 43 por ciento de que hagamos esa primera bajada de tipos de interés y que por tanto pues hayamos llegado ya definitivamente al fin de este ciclo duro de subida de tipos con lo cual el mercado se lo está tomando muy bien y esto está haciendo pues que que mejore lo vimos como directamente tras esa decisión los bonos se relajaron la realidad de los bonos se relajaron eso ha hecho que baje el dólar y que hayan aumentado las materias prima como fue el caso del oro y como está siendo el caso de del petróleo con lo cual bueno pues mercados más calmados vemos también como la amplitud del mercado parece que quiere mejorar habíamos visto como el adn del nice y el indicador que nos dice cómo está la salud interna del mercado bueno se sitúa en 19 con 60 a puntito de superar los 20 incluso nos nos puede indicar que se puede generar un doble suelo en ese ámbito no en esa amplitud de manera que parece que sí que es cierto que ahora ya el mercado sí que se toma de manera positiva estas palabras de power y puede ser que empecemos a ver ya el rebote que todos estábamos esperando a partir de ahí pero es otro de los grandes protagonistas viendo cómo va alejándose esa tensión esa escalada en irán como lo veis bueno pues en el corto plazo estamos viendo como tenemos cierto rebote tenemos el crudo bren en 85 64 en esta zona lo más normal sería haber una superación de esos niveles y que podamos ir en búsqueda durante la sesión de hoy hacia la zona de los 86 24 sería el escenario más más probable si nos fijamos en gráfico diario vemos cómo donde se ha parado justamente es la media de largo plazo una nivel de referencia muy importante que suelen tener todos los los inversores y en este caso al haberse frenado en la zona de los 84 60 no parece que los indicadores técnicos comienzan a girarse al alza y veremos si definitivamente pues aquí se toma ya ese respiro en la corrección que hemos visto desde el 20 de octubre no así que lo más normal que en el corto plazo con la relajación del dólar y con la expectativa de que la economía norteamericana puede seguir siendo bien pues que tengamos cierto rebote en el petróleo oro en este entorno valor refugio o ya con la desescalada o la un poquito de extensión debería también seguir la tendencia a reducir esa subida por encima de los 2.000 dólares bueno es cierto que efectivamente como bien dices no el oro ha actuado como refugio en todo este tiempo en el que tenemos esa esas tensiones ciertamente toda desescalada de las tensiones pues hace que los inversores sean más propicios al riesgo y que por tanto huya un poquito más de los activos más refugio pero sin embargo la tendencia sigue siendo alcista excepto en el corto plazo tenemos un rango lateral entre la zona de los 1.953 y se genera también un máximo la zona de los 2.009 con 6 dólares veremos a ver por dónde termina de romper ese rango pero lo más normal sería que tras una relajación pues el oro siga siga siendo un activo en el que en el que fijarse en el medio y largo plazo debido a que al final el dólar en este caso en este entorno no en el que se espera que se frene la seguridad tipo de interés lo normal es que se relaje y eso le beneficia al oro y por otro lado también porque los inversores están pensando en el medio y largo plazo que las divisas fiat pues con la deuda que acumulan los países pues siguen siendo activos que no son activos de fiar los que tener el dinero y que por tanto bueno pues siempre es interesante buscar un refugio adicional y el oro en ese entorno actúa como tal así que bueno pues con una relajación de los tipos de interés de los bonos con una relajación del dólar el oro debería seguir manteniéndose fuerte muchísimas gracias por toda esa fotografía y por ver a ver vamos a ver cómo va avanzando este camino post powell no post reunión de powell ayer sergio abril analista de mercados dije buen día buen negocio muchas gracias buenos días buen negocio gracias a todos los que se han hecho bien y 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